¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Monse y el día de hoy les traigo un nuevo video. Ya les había explicado en el anterior video, pero estuve fuera de mi casa por algunos días, así que se me fue completamente la onda y no les grabé favoritos del mes de enero. Y estos normalmente los hubo el primer día del mes, o sea que hubiera sido el primero de febrero, pero no sé qué pasó. Así que para no tardarme mucho, mucho más, me di cuenta de que me los había saltado y decidí grabarlos el día de hoy. Igual creo que no ha pasado muchísimo tiempo, así que todavía son válidos, ¿no? Y para no hacer esto más largo, vamos a empezar. En la categoría de entretenimiento tengo un libro que ya leí desde hace algunos meses, pero por alguna u otra razón no había tenido tiempo de ponerlo en los favoritos, pero sin duda es uno de mis favoritos y lo fue en ese mes. No sé por qué no lo puse, tal vez tenía que poner algo más importante. Y me lo recomiendo a mi amiga Bianca. Aquí abajo les dejo su canal porque está bien padre y enseña muchas cosas como de tecnología y cosas para los celulares y también hace una que otra review. También tiene un blog y este libro me lo paso a ella porque tiene un DNA Mart en donde puedes descargarlos, lo cual está padrísimo. Y se llama Absurda. Es una historia trágica, romántica, adolescente, que en realidad resume mi vida y si lo leyeran es como si me estuvieran leyendo una autobiografía mía. Es un poco trágico, así que no se espanten si lo leen, pero la verdad es que es muy, muy, muy bueno. Y lo recomiendo muchísimo, además de que creo que es una constante de la vida adolescente del nuevo milenio. Así que si quieren una lectura intensa, pero ligera al mismo tiempo, como para pasar el rato, lo pueden leer. De verdad que se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy, muy bueno. Y si saben dónde comprarlo en México, me encantaría comprarlo porque yo lo leí online, pero me gusta tener las cosas físicas. Así que ahí está. En la parte de maquillaje, ustedes me habían pedido que hiciera un video con reseñas de todas mis bases de maquillaje y que las comparara entre las de farmacia y las high-end. Y en esta búsqueda insaciable de tener bases de maquillaje encontré esto. Es la Face & Body de MAC y es el amor de mi vida. Desde que tengo esta base, no encuentro manera de no ponérmela y de comenzar a utilizar todas las demás que tengo ya desde antes. No es posible dejarla de lado, es hermosa. Es súper ligera, la puedes tomar como una BB Cream. Inclusive porque, bueno, tiene muy poquita cobertura, pero deja una cobertura linda. No sé si me explico. Es muy, muy, muy natural y además tiene ese toque de glow que me encanta porque no me gusta tener la cara toda mate y así. Así que es mi favorita por sobre todas las cosas. De verdad que es maravillosa. Yo tengo la piel seca y me funciona muy bien. No estoy segura de que si tuviera la piel muy grasa me funcionara exactamente igual. Y creo que hay mucha gente que tiene la piel grasa que se queja de esta base, pero a mí me encanta. Mi tono es el C6 y no estoy segura de que me haya gustado tanto porque me costó muchísimo trabajo encontrarla porque en ningún lugar había C6. Así que, bueno, si le sirve de referencia, ese tono soy yo. En tecnología y como no podía dejarlo pasar, está este bebé. Es el nuevo iPhone y yo no escogí el tamaño monstruoso, escogí el tamaño 6. No el C6 porque de verdad que me parece monstruoso. Sí, este de por sí que es algo grande, el otro es todavía más grande, es como un iPad chica. Así que creo que este tamaño está muy muy bien, además de que obviamente lo quería con toda el alma porque yo tenía el 4 y la cámara de esa está bastante chafa. Así que esta es una hermosura, toma todo hermoso. Y sobre todo le he sacado provecho o lo que más me ha gustado ha sido la cámara porque de verdad que, híjole, tiene una calidad súper 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 buena. Yo sé que hay que trabajar mucho tiempo para obtener este aparato, pero creo que siempre vale la pena. En cuidado e higiene tengo otro sudorante. Este ya se los había presentado, es de Lush y además de ser 100% natural, huele delicioso, extremadamente delicioso. Desde que lo utilizo lo amo, desde que lo compré lo amaba sin utilizarlo. Pero eso solo era por el olor, todavía no lo he llegado a utilizar, pero ahora que lo utilizo lo amo más. Es buenísimo, deja tus axilas secas todo el día y además no hace que huelas mal. Esto es asqueroso. Pero de verdad que sirve muchísimo, 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 muchísimo. Esto no es un antitranspirante así que no te tapa los poros o lo que hace que te sientas seca y cómoda todo el día. Y huele delicioso. Les voy a dejar aquí abajo el nombre porque siempre se me olvida y se los recomiendo mucho y además dura muchísimo. En comida, y esto no es especialmente comida, pero es algo para comer o para tomar. Tengo esto, que seguramente ustedes ya habrán visto mucho, son los Amazing Jars. Y si vives en México los puedes encontrar en Super Amor. Si no, también hay un montón de tiendas en Instagram y un montón de tiendas en Facebook que los están vendiendo, pero sí, un poquito más caros. Este es de 800 mililitros y creo que está perfecto el tamaño. Con esto básicamente tienes un litro, así que es mucho. Entonces esto sí estaría básicamente tomando tu cantidad diaria de agua que necesita tu cuerpo, si le metes agua. Y sirve muchísimo para traerlo para todas partes, de verdad que me parece muy útil. Y creo que va a servir más en verano porque es de vidrio y mantiene las cosas frías. Y a veces mantiene las cosas calientes, pero de pronto como que me quemo cuando lo toco, cuando le meto café o algo así. Aún así me encanta muchísimo, muchísimo y creo que está muy bien para medir lo que tomamos en el día. En ropa en realidad tengo unos zapatos y son estos. Son los que traigo puestos. Son como unos vans, pero son de lace, encaje, en blanco con negro y están hermosos. Además de ser súper, súper cómodos, siento que les puede sacar muchísimo provecho porque si te los pones con cosas como súper simples, playera blanca, pantalón negro y esto, ¡pam! Estos los compré en Lefties y estaban de descuentos y además están súper bonitos. De verdad que estaban muy baratos para hacer lo que son, me gustaron muchísimo. Y por último tengo la canción del mes que es de Selena Gomez y se llama The Heart Want What It Wants. Es complicado, lo sé. Está muy, muy, muy padre. La letra es increíblemente bonita y no es que yo esté así como heartbroken, pero es muy bonita, no sé. Yo no tengo nada en contra de ningún hombre en este momento, pero es bonita. Es súper, súper emocional y por ahí escuchaba que decían que en esta canción se escuchaba muy madura. No sé a qué se refieren con esto, pero está bien padre. Y me parece muy bonito el hecho de que sea como algo real esta canción, o por lo menos para ella, porque así lo sintió. No sé, siento que es una canción que conmueve mucho. Así que esos fueron mis favoritos del mes de Enero. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente a mí me gustaron. Recuerden que si tienen algo que me podrían sugerir y que creen que podría estar en mis favoritos, me lo pueden dejar aquí abajo en la zona de comentarios. Y yo trataré de probarlo, o de escucharlo, o de comerlo, o cualquier cosa. También espero que si creen que este video le puede ser útil a alguien, lo pueden compartir en cualquiera de sus redes sociales. Y de esta manera me estarían ayudando muchísimo a traer nueva gente al canal. Si te gustó este video, recuerda que siempre me ayudas muchísimo dándole deditos arriba. Si te gustan todos o la mayoría de videos de este canal, suscríbete porque es gratis. Aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Y si no lo encuentras te dejo aquí una leyenda que dice suscríbete. Entonces vas, le picas y tan sencillo como es. Eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Mancia y nos vemos en el siguiente video. Bye. Como que sabe enérgica hoy.